A delito grave de tercer grado podría llegar la acusación por tráfico de drogas en Texas según una ley recientemente aprobada. Quier persona que provoque una muerte mediante la fabricación o distribución ilegal de fentanilo puede ser procesada por asesinato en el estado de Texas. Y es que, como explica la doctora Rebeca Trotsky-Seer, coordinadora de un programa de opioides del Centro Médico de Los Ángeles, es una droga de alta peligrosidad que ha sido encontrada como adulterante en otras sustancias. Vemos a muchas personas que ingresan a nuestro hospital con sobredosis de opioides, lo que significa que no respiran y están inconscientes. Nos dicen que sin saber que estaban usando opioides, pensaron que estaban usando otras drogas, como las metanfetaminas. Aunque la peligrosidad de la sustancia ha sido clara y reconocida por políticos que avanzaron el proyecto para ahora convertirlo en ley, la iniciativa contó con oposición. El legislador demócrata Jing Wu fundamentó así su objeción. Estados Unidos se ha convertido en el país con mayor encarcelamiento en todo el mundo y en términos de población per cápita, somos el quinto país con mayor número de personas encarceladas por población. Los acusados en la corte, negros e hispanos, reciben en promedio una sentencia 20% más alta que los acusados blancos bajo la guerra contra las drogas. Además de esta legislación, entraron en vigencia otras leyes enfocadas en el manejo de las drogas. Una facilitará que Narcan, un medicamento que controla rápidamente la sobredosis de opioides, esté disponible en universidades del estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.